A lo largo del año pasado, del año 2015, más de 300 empresas gaditanas utilizaron los servicios de extienda. Y en este sentido quiero recordar que la primera oficina que va a abrir extienda en Andalucía la va a abrir en Algeciras, ubicándose en las oficinas de la Cámara de Comercio del Campo de Giroaltar y gracias a la inversión territorial integrada.